Música Vamos a salir de aquí con tu cadáver embalsamado y vas a ser la imagen misma de la santidad ¡Evita Virgen María! Vamos, quédate tranquila No arruines tu propio plan No te das cuenta de estar en que estás Y aunque dejen el camino, jirones de mi vida sé que ustedes, queridos descamisados recogerán mi nombre como bandera y lo llevarán a la victoria junto a Perón ¡Evita! ¡Ay, Dios mío, qué horrible tengo las uñas! ¡Enfermera! ¡Venga a hacerme las uñas! Invitá al ministro de Agricultura y a su mujer Invitá a Fanny y a Juanita y a su hermano el senador ¡Ah! Y ordená comida para todos Y mucha champán para Fanny Apaguen sus celulares Acaba de empezar una nueva entrega de Teatro en Cartel Esta vez con la obra Eva Perón Escrita por el dramaturgo argentino Raúl Botana Damonte Botana Más conocido como Copi Y dirigida por Roberto Andrade Ex integrante de la compañía Italia Fausta Me quedé enganchado con eso ¿Qué? Copi ¿Era el integrante del famoso dúo de escritores poco originales? ¿Qué dúo? Copi Paste Es viernes, disculpen La obra se estrenó Dios, ¿me voy? Sí, sí La obra se estrenó en 1970 en París Y produjo un verdadero escándalo No sé cómo, sigo, pero sigo Porque la legendaria Evita era representada por un... Pará, pará Sí Presten atención a esto Dejémonos de reírnos que esta parte es importante Sí, es importante e incluso fuerte En 1970 se estrenó en París esta obra Ahí, encauzamos Y fue un verdadero escándalo Por el hecho de que fuera Evita Representada por un actor hombre travestido Entonces, argentinos, peronistas y ellos Que estaban en París en aquel momento En el día del estreno Pusieron una bomba que explotó Y rompieron incluso toda la escenografía La obra pudo mantenerse en cartel Pero con una estricta y severa guardia policial Y viniendo al presente Roberto Andrade y Gerardo Bejérez Director y actor respectivamente Nos van a hablar de qué trata la obra Y cuáles son las características de esta Eva Perón de Copi No pidas, no pidas, no pidas, no pidas, no pidas tu favor La voy a poner ahora ¿Ahora? Sí ¿Vos andás a despertar a los demás? Ay, no despiertes a Perón que tiene migraña ¿Y qué? Yo tengo cáncer Ah, y empezás otra vez con tu historia del cáncer Por favor Sí, tengo cáncer Me voy a morir Un cáncer no se cura con una aspirina, mamá Yo me voy a morir y a vos te importa un carajo Lo único que están esperando es que yo reviente para heredarme Quiero aclarar una cosa, que no es una obra histórica No es la historia de Eva Perón y de Perón Sino que el autor, que es Copi, es un franco argentino De parte de la referencia histórica Toma el contexto y levanta una comedia negra Una comedia de enredos, una comedia política Que, bueno, tiene un desarrollo que no tiene nada que ver con la historia Es una sátira, está escrita y actuada e interpretada por nosotros Y dirigida por el director En un tono de sátira, comedia negra con ribetes de policial A mí no me gusta encasillar mucho los géneros Porque me gusta que el espectador los descubra Pero tiene muchos componentes lógicamente históricos Basados en la historia real o historia blanca del peronismo Y centrado en la figura de Eva Perón Y también de todo aquello que no se dice o se supone De todo ese periodo de la historia argentina Y es una obra que, ante todo, reflexiona Con un texto potente, con un final sorprendente, electrizante Porque habla, ante todo, de la desmantelación del poder Y cómo, a través del mismo, los políticos Ya sea, en este caso, del peronismo Pero, claro, es como una analogía hacia el poder en general Realizan todo tipo de estrategias para continuar aferrados al poder Qué idea la de ser enfermera Mirá dónde terminaste Prometeme que le vas a pedir plata a Perón Prometemelo Bueno, sí, sí, sí Es un texto bastante complejo en lo que es lo político Entonces, quizá hoy aún tenga sus detractores Esto, luego del 70, no se estrenó Yo creo que hasta el año pasado, en Buenos Aires 48 años después, se pudo estrenar en la República Argentina Y hoy, este año, lo estrenamos nosotros Y, en particular, esta Eva Perón Quizá va un poco a contrapelo de lo que yo siento Lo que entiendo que fue la figura de Eva Pero, bueno, es lo que el autor quiso representar Es su visión Y yo, entre la visión del autor y mi propia impronta como actor Traté, conjuntamente con el director, de crear una Eva de carne y hueso Sacarla de la estatua Y desde una energía masculina Navegando un poco en lo que todos los hombres tenemos Que es, en nuestro fuero interno Todos tenemos algo de mujer Entonces, busié en todo eso, en esa subjetividad que uno tiene Y encontré un personaje sumamente complejo de representar Con muchas contradicciones, como es el peronismo como movimiento político Y como fue Eva, que fue eso Una mujer plagada de luces y de sombras Copi murió muy joven, murió de sida Toda su obra tiene una originalidad muy explosiva Donde los personajes, no importa el género que tengan Por esto también, Eva Perón, más allá de lo histórico Y de tomar una Eva muy fálica Y por eso, de alguna forma, cuando uno hace Eva Perón Sabe que debe hacerlo con un actor hombre Y que, de alguna forma, ese actor no debe interpretar a la Eva consagrada Sino que tiene que hacer su propia interpretación En un mes, vas a estar allá en Monte Carlo Haciéndote dar por todos los gigolos franceses Ahora vení a terminar de pintarme las uñas, mamá Copi, el autor de la obra Como ya todos recordaremos para siempre que se llama Copi Nació en Buenos Aires Además, digo, es como argentino Como autor argentino, además de escritor Fue uno de los humoristas gráficos más reconocidos nacidos en ese país Nació en Buenos Aires, decía, vivió su infancia en Montevideo Fíjese usted su historia a tres ciudades Y a los 22 años se radicó en París Y bueno, allí se desarrolló a punto tal que la mayoría de sus textos fueron publicados en francés y no en castellano De hecho, esta versión de Eva Perón la tradujo del francés Roberto Andrade, el director de la obra Copi además fue un gran luchador por los derechos de los homosexuales Y murió en el año 1987 a los 48 años de SIDA A continuación, en el segundo y último fragmento de estas mezclas de charla con obra que armamos para teatro en cartel Director y actor nos hablan del significado, del peso De, vamos, qué es poner en escena hoy esta obra con esta visión tan particular de Evita Perón De alguna forma, Copi, hecho hoy, por lo menos es mi punto de vista Hay que tomarlo con pinzas y hay que reinterpretarlo Por eso es lo que van a ver ustedes, una reinterpretación de Eva Perón Creo que en el 70 era una obra un poquito más revulsiva, un poco más orientada a la locura Y mi idea es, bueno, 48 años después del estreno, cómo traer la referencia histórica de Eva Perón A la referencia regional, a la referencia del poder, a la referencia de la mentira, de la verdad que se está viviendo ahora en el mundo Y que los líderes políticos están cayendo Entonces, eso me interesó más Y de alguna forma, yo le trato de tironear el estilo a Copi Y llevar a este público actual una comedia negra, una comedia política Una comedia que se pueda imparentar más a una serie televisiva Uno puede llegar a ver el espectáculo creyendo que viene a ver aquella Eva Perón Que todos conocemos, que hemos leído en la historia argentina Esta Eva Perón es diferente Entonces genera, no genera rechazo, pero genera sorpresa Desde el primer momento Genera también comicidad en la platea Yo hago pequeños guiños Me trato de traer los espectadores, ponérmelos a favor Entonces, es muy gracioso Las locuras que hace esta mujer en estos últimos días de vida Ya no importa tanto si esto es real, es posible Ella hizo esto o no lo hizo Pero es tan al extremo el humor Que genera carcajadas en la platea ¿Vos vivís sola? No, no, no Vivo con mi papá, él es muy viejito Mejor Hay que vivir sola, ¿sabés? Esta obra hoy Yo creo que es importante hacerla Porque Hay muchas cosas que pasan en nuestra región A nivel político, a nivel social Y es una reflexión Es un llamado a la reflexión Porque la gente hoy vive Pasa por la vida Muy desinteresado Es como si No importara Lo que está pasando en los gobiernos No importara lo que sucede Con las personas que están A cargo de un país Entonces Creo que lo que te está diciendo este texto Por eso creo que es importante Es que uno tiene que siempre Un ciudadano común Tratar de tener un espíritu crítico Y no embelesarse demasiado Ni enamorarse de los que están arriba Porque muchas veces Los que están arriba Muchas veces no Siempre Esto es una visión personal Se equivocan Y no tienen una verdad única Yo creo que eso es lo que Para mí Es importante que se Se diga en esta obra Evita 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 Que cagada Que mierda Yo sé Yo les hubiera dado todo Juan Todo les hubiera dado Les hubiera dado La jubilación A los 50 años Y el aborto gratuito Todo 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 Les hubiera dado Ay que cagada Yo tendría que estar muerta Hace una semana No se podía prever Esto está durando demasiado Yo tendría que morirme A más tardar mañana El elenco de Eva Perón Se completa con Susana Castro Sergio Pereira Claudia Trecu Y Marcos Valls Habría que ver si son todos del interior Y le conforman a Comenzor Hablando de cómo forma el cuadro Bueno Eva Perón de Copi Va en el Teatro del Centro Que como ustedes saben Queda ahí en el rinconcito De Plaza Cagancha Los sábados 21 horas Horario absolutamente central Y atenten que los domingos Es tempranete A las 18.30 Sábados y domingos En Teatro del Centro Y nosotros nos vamos A la última pausa del programa Y volvemos Con los pocas nueces Y Go, 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 go Comenzor Go, 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 go Go, 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 go